¡Vamos, Julia! ¡Vamos, Julia! ¡Vamos! ¡Adelanta, Julia! ¡Vamos, Julia! ¡Vamos, Julia! ¡Muy bien! ¡Adelanta, Julia! ¡Adelanta un poco! ¡Adelanta, espinada! ¡Un poquito más, Julia! ¡Vamos, Julia! ¡Vamos, Julia! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Sí, tiene que dar! ¡Esta y otra! Gracias. ¡Bien, Julia! ¡Bien! ¡Bien, Julia! ¡Bien, Julia! ¡Bien, Julia! ¡Bien! ¡Venga, vamos! ¡Pégate adelante! ¡Pégate adelante! ¡Pégate! ¡Venga, Julia! ¡Ven, Julia! ¡Venga, Julia! ¡Ven, Julia! ¡Ven! ¡Ven! ¡Bien! ¡Venga, Julia! ¡Vamos, Julia! Después me viene a venir en un torreteo. ¡Vamos, Julia! ¡Vamos! ¡Venga, Julia! ¡Venga, Retson! ¡Fuerte! ¡Vamos fuerte! ¡Vamos fuerte, Julia! ¡Venga, Retson! ¡Vamos, Retson! ¡Venga, fuerte, fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte, Julia! ¡Bien! ¡Gracias!